O sea, terrible, tú notas cuando alguien le pone esfuerzo a algo, estás pendiente, intentas llegar a tiempo, siempre cumples, intentas dar lo mejor de ti, tú notas cuando alguien está comprometido con algo y cuando no. Y hay gente que, a leguas, todo el mundo se ha dado cuenta que no están comprometidos para nada y que aún así han pasado. La hija de Keiko Fujimori, Kiara Villanella, fue escogida como parte de las cuatro finalistas del Miss Perú La Pre, junto a Gael Abarraza y Alondra Guara, al igual que ella, son hijas de personajes públicos. Esto ha causado diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, ya que se cree que hubo cierto favoritismo. Tenemos ya el resultado de las cuatro nuevas reinas del Miss Perú La Pre. ¡Muchas gracias! ¿Emocionadas? ¡Emocionado! Alondra Guara ¡Gaela Abarraza! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes, Kiara? Como bela. Pese a las críticas de cómo se ha llevado el concurso, pues las adolescentes que quedaron fuera de la competencia también se pronunciaron dejando entrever que sí hubo fraude. Yo sé que muchas se han esforzado para llegar al topis y muchos de verdad se merecen estar ahí, pero todos sabemos que hay chicas ahí que no han movido ni un solo dedo por estar ahí y simplemente están ahí porque les gustaron o por otros motivos. En ese sentido me parece que el concurso está arreglado de cierta manera, porque yo siento que hay candidatas que sí se han esforzado y merecen estar donde están justamente, pero hay muchas otras que no haciendo nada han llegado lejos. Pero ahí no queda todo, ya que ahora está circulando un clip en redes sociales, donde tuvieron un enlace de Zoom del Miss Perula Pre, en donde Kiara se enfrenta a otra participante. Esto al parecer porque habrían insultado a su familia. Kiara Villanela no se quedó tranquila y respondió furiosa. Ofendes a mi familia y voy a hacer todo lo posible para que te saquen. Gracias por vernos. Y ahora dinos, ¿qué te pareció esta nota dejando tu opinión en la caja de comentarios? Si te gustó el video no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. ¡Gracias!